El régimen de Daniel Ortega conmemoró este 19 de julio el 44 aniversario del triunfo de la revolución popular sandinista y la caída de la dinastía somocista con el establecimiento en el país de una nueva dictadura dinástica familiar. Conversamos con la exrea de conciencia y ex comandante guerrillera Dora María Telles sobre el desplome del apoyo popular al frente sandinista, la crisis de confianza interna de la dictadura, las deserciones y los cambios en la policía, el costo político de la condena de Monseñor Rolando Álvarez y los desafíos de la oposición para acelerar la caída de la dictadura y esto fue lo que nos dijo. Dora María, muchas gracias por concedernos esta entrevista. La celebración de este 19 de julio esta noche ha sido nuevamente un acto de culto a la personalidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo por cuarto año consecutivo, una actividad partidaria cada vez más reducida y con un grupito de invitados internacionales. ¿Por qué el régimen ya no convoca a la plaza de manera masiva el 19 de julio? Yo creo que el régimen de los Ortega Murillo no convoca porque simplemente ha llegado a un punto en el cual la inmensa mayoría de los nicaragüenses se siente gravemente afectado por las acciones del régimen, ¿verdad? Por la falta de libertades, por las condiciones económicas, por el desempleo, por la división de las familias, por la corrupción, por la persecución policial. Es decir, nadie siente que está bien. Hay una estricta minoría, ¿verdad? Que está alrededor de los Ortega Murillo que siente que están bien. Ni siquiera los funcionarios públicos ni los policías sienten que están bien en este régimen. Y yo francamente creo que ni siquiera los soldados, los militares tampoco, pues tal vez unos tres, cuatro del mando superior, pero más allá de eso, no creo. Y incluso aún de ellos me parece que está todo el mundo en una situación entre incómoda y mal. Pero bueno, la mayor parte de los nicaragüenses sufrimos eso no es gratuito que a estas alturas haya más de 350 mil nicaragüenses que hayan salido fuera del país desde el 2018 a la fecha, buscando trabajo, huyendo, buscando oportunidades, saliendo porque simplemente le robaron las notas, porque las universidades cerraron, porque no les entregan sus títulos, jóvenes perseguidos y perseguidas, pues, ¿verdad? Gente encarcelada. Es decir, este es un régimen que no le ha traído nada bueno a Nicaragua y ya no está aportando absolutamente nada al país, ¿verdad? Precisamente la última encuesta de opinión pública de Sid Galo en junio pasado apunta a una caída de la simpatía política del Frente Sandinista que ha bajado al 13%. Esos factores o esas cosas que mencionaba, ¿es parte de lo que podría justificar esa caída, ese desplome de la simpatía política por el Frente Sandinista? Fíjate que la simpatía por el Frente Sandinista se ha caído desde hace muchos años, pero aquí ya no estamos simplemente frente a una pérdida de simpatía, aquí estamos frente a una pérdida de la base social del sandinismo que acompañaba a Daniel Ortega en su búsqueda del poder y en su mantenimiento en el poder. Es decir, aquí estamos hablando de que lo que se está erosionando son los pilares políticos en los que ha descansado de esta dictadura. Y ese pilar político que era el Frente Sandinista está pues simple y llanamente ya no digamos fraccionado, digamos erosionado por la propia conducta del régimen del Ortega Murillo. O sea, Ortega no es que ya no coseche simpatía, el problema es que ya ni siquiera puede mantener intacta, integrada, única y adherida a ellos pues a su propia base social. Eso es lo dramático de la situación que está enfrentando el régimen, la pérdida de sus pilares políticos sobre los cuales se ha estado asentando. En este programa hemos hablado con servidores públicos que testifican sobre el hartazgo y las presiones políticas que sufren por participar en las actividades partidarias del FSLN, así como los altos funcionarios que no tienen pasaportes para viajar. ¿Es sostenible esa política de persecución sobre los empleados públicos y las instituciones del Estado? Francamente creo que no, pues, es decir, los funcionarios públicos son absolutamente perseguidos desde que aparecen en sus trabajos hasta que se apuestan porque además están micro localizados en los barrios para ver cómo se comportan y de eso es una situación totalmente insostenible. Y lo que te demuestra es lo que te decía antes, el régimen ha perdido sus bases de sustentación. Los funcionarios públicos están ahí porque necesitan su trabajo, tienen que hacer su trabajo porque ellos necesitan comer, necesitan su empleo, necesitan su salario y el régimen lo que hace es aprovecharse y tratarlos como esclavos, como una especie de esclavitud política. Tenés que ir a caminar, tenés que ir a esta marcha, tenés que ir a salir a la esquina, tenés que gritar, tenés que decir. Eso es cotidiano y eso es insoportable para cualquier persona. Y lo otro es que no hay un solo funcionario público desde el más alto hasta el más chiquito que no esté con el país por cárcel. Esa es la verdad. Toda esa gente que le han quitado los pasaportes es porque están prisioneros dentro de Nicaragua y se supone que son orteguistas. Le han quitado los pasaportes a orteguistas y están prisioneros dentro de Nicaragua. Tienen que pedir permiso a Rosario Murillo para salir del país y habitualmente no se lo dan. Corren riesgo cada vez que quieren moverse así en determinada dirección porque pueden estar en los ojos del poder político y ser sancionados, ser recriminados, ser golpeados por eso. Eso es invisible, francamente. Puedes decir, uno quiere trabajar y vivir en paz, disfrutar del fruto de su trabajo, tener oportunidades, tener expectativas de progreso. Pero eso no hay en Nicaragua para nadie, ni para los funcionarios públicos, ni para los policías, ni para los soldados, ni para nadie. Esta noche Ortega no habló de los problemas que más preocupa a la gente, como es el desempleo, el alza del costo de la vida y la corrupción, pero ha defendido la invasión rusa a Ucrania en foros internacionales. ¿Qué gana el régimen con este alineamiento con Vladimir Putin? Bueno, hasta ahorita ya no ha ganado nada, ¿verdad? No ha ganado nada. Más que cartas al niño Dios, pues, y cariño, pues, y que vengan. Hay unas delegaciones de RT en español que lo que hace RT en español es la propaganda de Putin. Es decir, lo que andan buscando estos funcionarios de la comunicación rusa es que le hagan propaganda a la invasión de Ucrania, pero no andan buscando absolutamente nada más ni representan nada más. Pero lo que le pasó a Nicaragua ahora es peor, y lo que le pasó a los Ortega y a Murillo ahora es peor, porque en la reunión entre los países latinoamericanos, los jefes de Estado de países latinoamericanos, donde Ortega, por supuesto, que no llegó, ¿verdad? Eso es lógico. Y la Unión Europea, pues, todo el mundo firmó una declaración condenando la invasión rusa a Ucrania, menos el canciller Moncada de los Ortega y Murillo. Menos él. Fue el único. Bueno, Venezuela y Cuba firmaron la declaración. Aquí con esto estamos hablando de que ya el nivel de aislamiento en el que los Ortega y Murillo han caído y en esta adhesión, digamos, incondicional y ciega a Rusia, pues, simplemente quedaron completamente solos. Pero hay una cosa peor. Y el presidente chileno, lo digo ahí con toda claridad, cualquier país tiene que condenar que no quiera una invasión extranjera, tiene que condenar una invasión extranjera a otro país. Y la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra de Rusia contra Ucrania es una invasión extranjera. Y los Ortega simplemente hacen caso omiso a eso, pero como te digo, ni siquiera los cubanos y ni siquiera los venezolanos nos acompañaron ahora, ¿verdad? Eso ya nos da una idea del grado de aislamiento completo en el que se encuentran. Ahora, ¿sabe en los Ortega y Murillo la condición de desempleo que hay en Nicaragua? ¿El precio y el costo de la vida? Pues, tal vez le llegan algunos informes de sus encuestadores que les dicen lo que ellos quieren oír. ¿Verdad? Porque si vos lees las noticias de los canales y de los medios de comunicación orteguista, esa es la isla de la fantasía. Todo está bárbaro, todo está lindo, todo está divino, todo el mundo está alegre, todo el mundo contentísimo. Pero hay una realidad que está totalmente negada y es que el precio del costo de la vida es insostenible en Nicaragua y está afectando gravemente a las familias trabajadoras, a las familias más pobres. No hay empleo y los empleos se pierden porque se pierde la inversión. Los empresarios cierran las empresas pequeñas y medianas porque los persigue la EI, los persigue el INSS, los persigue la DGA, los persigue todo el mundo. Y finalmente terminan en la lista de sospechosos que tiene la policía. Cierran los negocios y eso causa más desempleo. Es decir, esa es una situación totalmente invivible. Y los Ortega Murillo han llevado a Nicaragua a ese grado de problema que afecta a todos, prácticamente a la inmensa mayoría de los nicaragüenses. Dora María, la dictadura impuso una reforma constitucional y a la ley de la policía que cambia la naturaleza de la institución y, por otro lado, amenaza con cárcel a los policías que pidan sus bajas y los acusa de desertores. ¿Qué impacto tiene eso en las filas de la institución? Lo primero es que uno tiene que pensar, ¿por qué sacan eso? Pues, ¿verdad? Yo, pues, esto lo remito a una cosa completamente ordinaria. Es decir, si alguien se rasca es porque le pica. Si no te pican, pues no te rascas. Es decir, si ellos sacan una ley amenazando a policías que se van de baja o salen de la institución sin seguir los procedimientos que tienen establecidos y los amenazan hasta con tres años de cárcel. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tienen una enorme fuga de policías y es razonable. La inmensa mayoría de los policías están mal pagados, maltratados, sometidos a una rutina de trabajo extra, no les pagan horas extra, no tienen vacaciones, no tienen días feriados, pero además están obligados a reprimir a la gente, a reprimir en sus propias comunidades, a reprimir a personas que simplemente protestan o simplemente amenazar a estar en una esquina asediando a alguien, a ir a golpear una puerta para molestar, para perseguir, ¿verdad? Ese trabajo es un trabajo sucio. Habrán algunos fanáticos que quieran hacerlo, pero ese trabajo de ir a estar golpeando puertas, amenazar personas, la inmensa mayoría de los policías no está conforme con hacerlo. Y se van. Entonces los amenazan. ¿Qué quiere decir? Ahí hay un hueco enorme que se ha producido en la policía que ellos están tratando de resolver. Y lo otro es que Ortega sigue recurriendo a reformas constitucionales inconstitucionales. La constitución dice que para reformar la constitución se necesitan dos vueltas, una en un año y la otra en otra legislatura. Aquí Ortega no quitó la nacionalidad y reformó la constitución, que no la podía reformar porque la constitución lo que dice es que ningún nicaragüense puede ser privado de su nacionalidad. Eso es una cosa elemental. Pero él hizo como que reformaba la constitución, pero nunca se aprobó la segunda legislatura. Si esa constitución no está reformada, nosotros fuimos inconstitucionalmente despojados de nuestra nacionalidad y la reforma a la policía es inconstitucional. Pero aparte de que es inconstitucional, la reforma a la policía lo que nos dice es que Ortega quiere convertir a la policía en un otro ejército, en un otro ejército. Porque la constitución lo que decía es que la policía es una institución de naturaleza civil que anda a armas. Pues está bien, anda a armas pues, porque hay que perseguir ladrones, delincuentes, etcétera. Pero le quitan lo de institución de naturaleza civil. Este es un cuerpo armado, dice la reforma. ¿A quién le llega eso no oído? Pues al ejército. Ahí lo que Ortega está queriendo hacer es un otro ejército. La gran pregunta es ¿por qué razón? Ahora quiere un otro ejército que le siga sirviendo para la represión, para la persecución, para el asedio y para el asesinato de nicaragüense. Pero bueno, ¿qué piensa el ejército? Yo quisiera escuchar que piense el ejército de que hay un otro ejército, porque la constitución también decía que no puede existir ningún otro cuerpo armado en el país más que el ejército de Nicaragua. Pero bueno, ya hemos visto que han habido varios cuerpos armados. Ahora está la policía, que aparece como otro ejército, pero también antes estuvieron los paramilitares armados con armas de guerra, con impunidad, cometiendo crímenes impunemente. Es decir, ese es el estilo que tiene el régimen Ortega Murillo de manejar las instituciones del país, ¿verdad? Ortega también está haciendo cambios en la jerarquía policial. Hay remociones importantes de altos mandos policiales, como el jefe de la cárcel del Chipote, el comisionado Luis Alberto Pérez Olivas. ¿Tuvo algún contacto, alguna relación, Olivas, con usted, como carcelero del Chipote? Francamente, él aparecía muy poco por las galerías directamente. Él aparecía en la sala de despacho que había, que conecta unas galerías con otras. Pero básicamente, yo te digo, si entró alguna vez a la galería donde estaba yo, fue excepcional y una cosa muy rápida. Él básicamente nunca llegaba y no se metía directamente. Él estuvo en un interrogatorio, se fue a meter a un interrogatorio que me estaban haciendo. A mí estuvo ahí en ese, digamos, un lapso tal vez de unos 30 minutos, que tuvimos un debate sobre el tema de los muertos, pues entre otros debates y el tema de los derechos humanos. ¿Verdad? Él decía de que, bueno, me dice, hay 22 policías muertos. Sí, Leo, sí, nosotros estamos demandando que se investiguen, no solo los 22 policías, sino los otros 300. Entonces, él dice, esos 22 policías no murieron del susto. Pues tampoco los otros 300 murieron del susto. Fueron asesinados en la calle mientras protestaban. Y ustedes están obligados a respetar los derechos humanos. Entonces, después se quejó de que la CIDH nos había dicho que ellos eran torturadores y no sé cuánto. Y le digo, mira, está ahí, ahí, muchísimo denuncia sobre torturas en el chipote. Y yo, francamente, no creo que la gente salga de aquí a inventar tortura en fila. ¿Verdad? Vos podés decir que invento una persona, pero cuando hay 10, cuando hay 15, cuando hay 20, eso no es invento. Le digo, si querés limpiar tu nombre, pues llamen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que haga una investigación aquí, caso por caso. Pero no esté diciendo que no hay lo que hay testimonios que dan fe de que esos casos de tortura han existido en el chipote. Pero bueno, yo nunca más lo volví a ver, ¿verdad? Antes de él cayó el jefe de espionaje de la policía, Adolfo Marenco. Hay una crisis de confianza en la cúpula del brazo represor de la dictadura. Bueno, la crisis de confianza es gravísima, ¿verdad? Comienza por el hecho de que nombran al comisionado Horacio Rocha y Rocha aparece colocado por encima del jefe de la policía e incluso del jefe del ejército. Pero hasta ahora se ha dedicado a encabezar lo que parece ser una purga dentro de la policía. La pregunta primera que yo me hago es, bueno, pero ¿por qué si querían hacer una limpieza, digamos, en la policía, necesitaban a alguien de afuera? ¿Será que Ortega no confía en el primer comisionado Francisco Díaz, que es su consuegro? Eso es un palabra mayor. Porque si alguien desde fuera de la jefatura policial es el que encabeza esa purga dentro de la policía, quiere decir que la familia Ortega Murillo ha perdido confianza en el primer comisionado de Francisco Díaz. Y también perdió confianza en el comisionado general Marenco de la inteligencia y perdió confianza en el comisionado general Pérez Oliva del Chipote y perdió confianza en otros comisionados generales que han sido incondicionales en la represión de la protesta y de los opositores desde abril del 2018 para acá. Entonces, ahí hay una purga y toda purga tiene un interés de poder. Pero lo que nos dice esa purga es que los Ortega Murillo han perdido la confianza en el mando policial. no confían en la jefatura policial pese a que esos altos jefes policiales han estado profundamente comprometidos con la política represiva de los Ortega Murillo. Esto es lo que usted dice o bueno, vamos al punto al dicho popular que dice mal pague el diablo a quien bien le sirve. ¿Verdad? Ese es el pago que los Ortega Murillo le dan a quienes han sido incondicionales. Ya antes eso le sucedió a los paramilitares. A los paramilitares los convocaron le ofrecieron un orio del moro fueron a matar gente fueron a las operaciones de limpieza aparecieron con armas de guerra de toda naturaleza y después volvieron a sus casas en las mismas condiciones en que estaban. Y se acabó. Se olvidaron de ellos y los paramilitares murieron ahí muchos de COVID confiados en la palabra del comandante le dijo que el COVID no existía y no era problema ¿verdad? Entonces esto ahora le toca a los jefes policiales la pregunta ¿cuál es la siguiente purga? Porque va a haber otra purga ya hubo una purga en el sistema judicial alrededor de la magistrada presidente Albalú Ramos llevaron en el saco al jefe de asesores le apresaron a la secretaria Albalú al secretario al de divulgación y prensa de la Corte Suprema al jefe de informática esa fue una purga dentro del sistema judicial que ha sido un poco más amplia pero a otros niveles han ido despidiendo gente que se queda callada ¿se trasladara esa purga al ejército? Vamos a ver pero es muy probable porque este es un régimen que ya está en su etapa de paranoia le parece que todo el mundo está en su contra desconfían de todos ¿verdad? y actúan con esa desconfianza que es lo que está pasando en la policía ahora Dura María en febrero pasado después de su excarcelación y destierro dijo en este mismo programa que el encarcelamiento y la condena contra Monseñor Rolando Álvarez les iba a explotar en la cara a la dictadura ¿cuál es el costo político que está pagando la dictadura por negar a liberarlo? Es elevadísimo y cada día que paso va a ser más elevado nadie tiene impunemente a un líder religioso encarcelado acusado de hablar en un púlpito en Nicaragua ni siquiera existe libertad para comentar el evangelio en un púlpito entonces ¿podés mantener a Hugo Obispo preso por hablar en un púlpito sin preso? no, está pagando un precio altísimo claro que lo está pagando alto es decir Ortega se trató de sacudir la presión internacional sacándonos a nosotros desterrándonos y después quitándonos la nacionalidad y después la propiedad y después quién sabe lo que sigue las pensiones y después quién sabe más ¿verdad? porque eso es eterno son las sentencias eternas pero hay que lo vi por Álvarez y casi 60 personas más ¿verdad? porque el terror de la dictadura simplemente no le permite decir bueno ya es suficiente pero ese además no le sirve ¿para qué quiere tener a 60 personas presas y al obispo Álvarez preso? para nada ¿cuál es el precio de estar sacando sacerdote y religiosa fuera del país? altísimo es decir ¿qué es lo que piensa una persona en la calle en Nicaragua de que la policía entre a medianoche a un convento de monjas ¿verdad? rompa las puertas entre al convento agarre a las monjas las desaparezca y las aparezca en la frontera con El Salvador francamente eso es una cosa total y absolutamente bárbara y yo te aseguro que no hay una persona en Nicaragua en su sano juicio pues que no considere que eso es una barbarie total pues entonces pues ahí va a seguir pagando el régimen el costo político pero eso lo deja más aislado más aislado más aislado en peor condición cada vez dentro y fuera del país ya mencionaba que hay una política extorsiva de recaudación tributaria contra las empresas hay también amenazas de confiscaciones a empresarios como la que le hicieron a Piero Cohen Uvía ¿cuál es el modelo de Ortega y qué futuro tiene el sector privado en el país? pues el sector privado no tiene ningún futuro porque uno no puede desarrollar una empresa en una condición de inestabilidad de falta de paz social de falta de paz política y de falta de un sistema judicial serio es decir ¿qué empresario confía en que si tiene un conflicto lo puede ir a resolver al sistema judicial? nadie o que si le van a poner una multa en la DGI puede apelar a instancias y que esas instancias estudien y resuelvan eso no lo pueden confiar es decir la DGI y la DGA operan como francotiradores contra los empresarios por razones políticas por razones económicas porque necesita dinero para los impuestos porque mandan a los funcionarios de la DGI a cobrar cualquier cantidad de cosas ¿verdad? para resolver el déficit de dinero del gobierno y entonces eso es imposible manejar una empresa en esas circunstancias es decir ¿qué inversionista extranjero va a agarrar unos millones de dólares e irlo a poner en Nicaragua sin seguridad de ninguna especie? no es nadie no hay nada más nervioso que un millón de dólares van a aparecer una fila de inversionistas extranjeros a hacer grandes inversiones si no hay ninguna garantía jurídica no hay garantía de la propiedad no hay garantía de paz social no hay garantía de contar con la fuerza de trabajo porque hay una fuga de profesionales de Nicaragua enorme la fuga es enorme de profesionales y de trabajadores entonces no hay ninguna garantía de contar con el personal más o menos calificado para el trabajo que se requiere y no hay ninguna garantía en los procesos institucionales porque ese es un gobierno que actúa sin ley y sin regulación de ninguna especie o sea ¿qué empresario nacional o extranjero va a continuar una inversión? todo el mundo está en una operación mantenimiento mantengámonos para mientras y tratando de salvar lo poco que tiene la empresa tratando de mantener trabajo con sus trabajadores es decir la gente hace un esfuerzo enorme enorme para mantener una empresa en el país funcionando pero es cada día más difícil en la misma encuesta de Sid Gallup de junio pasado el 48% de los consultados respondieron que es probable o muy probable que Rosario Murillo será electa como sucesora de Daniel Ortega pero ella y su hijo Laureano Ortega son las figuras más impopulares junto a Daniel Ortega en esa misma encuesta ¿puede Ortega imponer una dinastía y heredarle todo el poder a Murillo o a sus hijos? Ortega puede querer que eso sea una dictadura dinástica de hecho el proyecto de los Ortega Murillo es de una dinastía es que una vez que no esté Daniel Ortega pues siga Rosario Murillo y siga Laureano Ortega ese es el proyecto que ellos tienen pero también ese proyecto lo tuvieron los Somoza y se acabó o sea ellos pueden tener en la cabeza un proyecto dinástico pero se va a acabar y se va a acabar más rápidamente de lo que ellos piensan porque cada día esa dictadura hace todo lo que está a su mano para liquidar sus posibilidades de sobrevivir ahora ¿le importa a Daniel Ortega a Rosario Murillo y a Laureano Ortega la impopularidad? pues no le importa mucho ¿verdad? pero sí les importa que su base social no los acompañe que es exactamente lo que está sucediendo ahora hay un sector de la base social que acompañaba a Daniel Ortega a Murillo en esta aventura de poder político que ya no los acompaña los ha abandonado y los van a seguir abandonando porque ellos no están presentándole ya ningún proyecto que signifique futuro ni para ellos ni para sus familias ni para el país ¿y qué papel juega la oposición en el exilio en esta crisis? ¿puede tener una incidencia bajo el estado policial que vive Nicaragua? sí la oposición en el exilio creo que está trabajando liderazgo pues de la oposición en el exilio una parte importante está trabajando para en una unión en acción para actuar de manera unificada yo creo que ese es un paso sumamente importante para no caer en la trampa porteguista de estar en una guerra ¿verdad? entre opositores que no tiene ningún sentido porque esta no es como quien dice una carrera en la que todo el mundo dice esto esto no es la elección de mis opositores ¿verdad? o mis opositoras en donde a ver quién es la más bonita quién es la más simpática no se trata de eso se trata en este momento de que todos los que somos parte de la oposición actuemos conjuntamente ah queremos la libertad de los presos políticos del obispo Álvarez y el resto de presos y presas pues actuemos en esa dirección si se trata de construir un país en democracia y un país en democracia supone el reconocimiento de que tenemos diversidad de que hay diversidad de opiniones de que hay diversidad de ideas de que hay diversidad de conceptos sobre el país pero tenemos que coincidir en uno tenemos que lograr que Nicaragua se enrumbe a la transición en la democracia y para eso tenemos que actuar de manera unificada no es convertirlo en una sola unidad porque a lo mejor no se puede porque son muy diferentes pero actuemos de manera unificada para lograr la transición a la democracia yo creo que se ha ido avanzando en esa dirección yo siento que Monteverde como un proyecto que tiene ya casi poco más de dos años que se ha ampliado y fortalecido ahora está haciendo esfuerzos para ir ampliando ese espacio de diálogo y de busca de actuar de manera unificada hay algunos sectores de la diáspora que alegan que el grupo Monteverde al que ahora pertenece en muchos de los excarcelados políticos está dominado por sectores de izquierda y particularmente de UNAMOS que antes era MRS ¿qué rol tiene UNAMOS y usted en la oposición? Bueno UNAMOS es parte de Monteverde desde su fundación ¿verdad? sin duda pero el espacio de Monteverde no era una coordinación de partidos de organizaciones sino de personas que influían en sus organizaciones y ahí ha habido gente de UNAMOS desde que se creó el grupo no desde ahora pues yo las personas que dicen eso a mí me parece que lo más importante sería que conformen su propia su propio espacio y sería muy bueno yo entre mejor organizada esté la oposición estaríamos mejor todos ¿verdad? y cuando digo mejor organizada la oposición me refiero a todos es decir si a alguien no le gusta el proyecto el espacio de Monteverde que haga su propio espacio yo eso lo veo muy bueno lo importante es que vayamos avanzando en la organización de sectores opositores e incidiendo para que haya una apertura para una ruta de transición hacia la democracia y para presentarle a la comunidad internacional un planteamiento de cuál es el respaldo que queremos de la comunidad internacional es decir puede ser que a mí hayan opositores que no me caigan bien o espacios de oposición que no me gusten pero yo creo que entre mejor organizado estemos mejor para el país lo que aquí puede dar esperanza es que avancemos en los carriles de organizarnos dentro y fuera del país ¿verdad? que avancemos en los carriles de buscar opciones para Nicaragua y de fortalecernos unidos para demandar que esas opciones de democracia se abran para Nicaragua ese alegato de que dicen que el grupo Monteverde está dominado especialmente por sectores de izquierda especialmente por UNAMO ¿es cierto? ¿cuál es el balance que hay? francamente no pues ¿verdad? hay unos que dicen que 60-40 que 60 a la derecha 40 de la izquierda yo francamente no me he metido a hacer esas estadísticas a mí me parece que el grupo Monteverde tiene hasta ahora unas personas ahí que tienen una representación política respecto a Nicaragua ¿verdad? y eso es fundamental que ¿cuánto pesa cada uno? yo francamente este no es un momento electoral el momento electoral entonces vamos a enterrar el peso de cada quien este es el momento de juntar energía de juntar esfuerzo como digo hay gente que dice 50-50 60-40 60 a la derecha 40 de la izquierda pero ¿dónde está el centímetro para medir a cada quien? y total eso es totalmente irrelevante digo desde mi perspectiva es decir a mí para el hecho de que Monteverde haya alguien de derecha eso francamente no me estorba lo que me estorbería es que haya alguien hostegista o que haya alguien que esté serruchándole el piso al resto de opositores pero que haya alguien de la derecha sentado enfrente de alguien de la izquierda diciendo lo mismo que hay que liderar los presos políticos que hay que abrir espacio para la democracia en Nicaragua que hay que trabajar unidos para eso con un discurso común frente a la comunidad internacional puede ser un éxito un éxito eso no es un defecto es un éxito y te digo estamos sentados ahí en Monteverde podemos estar sentados en otros lados y también estuvimos en el chipote y también en la modelo ¿verdad? y también en las protestas es decir hemos estado en todas partes y vamos a seguirlo estando porque esa es nuestra vocación y nadie nos puede prohibir que actuemos a favor de lo que tenemos que hacer como nicaragüenses y UNAMO está justamente haciendo lo que tenemos que hacer con nicaragüenses con vocación unitaria nosotros no le estamos revisando ¿verdad? debajo de la camisa a nadie es sentémonos lo que queremos que en Nicaragua haya una democracia democracia de verdad ¿verdad? democracia para todos y así va a avanzar ¿y cómo puede convertirse la oposición en una alternativa de poder? ¿puede acelerar el proceso de desgaste y deserción que hay en las filas del régimen y el FSLN? bueno yo creo que con ese camino puede convertirse en una alternativa de poder es decir hay dos factores para ser alternativa de poder uno que la mayoría del pueblo que es quien va a votar o quien puede votar pues esté en contra del régimen que esté establecido y eso ya lo tenés resuelto se resuelto eso lo resolvió Daniel Ortega Rosario Murillo con los horrores que han hecho en Nicaragua lo segundo es que se construya una opción opositora suficientemente fuerte para hacer avanzar en la ruta de la democracia a Nicaragua este no es insisto yo un momento electoral este es un otro momento este es el momento en hacer una hoja de ruta de transición a la democracia cuando llegue el momento electoral pues ya se verá quién va con quién cómo se organiza si se organiza una sola organización si es un frente unido si es una unidad opositora o como sea pero eso es en un momento electoral este no es un momento electoral este es el momento de decir fortalezcamos liderazgo fortalezcamos nuestras capacidades de organización fortalezcamos nuestras propuestas y hagamos una hoja de ruta para la transición a la democracia que además convoque a el escenario internacional al ámbito internacional que convoque a otros países apoyar esa hoja de ruta de transición a la democracia eso yo creo que es el momento actual y a mí me parece que el espacio de Monteverde va en esa dirección gracias por ver este vídeo y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en youtube activar las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua tu respaldo a confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad ¡Gracias!